Por la punta de la izquierda, ahí la tiene Gaspar Sidero, centro al otro lado, Tigre despeja, la vuelve a tomar Quilson, cálmala, cálmala, con canaí corto, así, suavecito, despeja el marco, pero la toma de la punta de la izquierda, va el partido de España para Quilson, Quilson sigue avanzando la busca a Oliva, busca el tiro, busca el tiro, tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Une la alba! ¡Une la alba dentro del área! ¡Así se juega! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es la gloria de un gol ganado! ¡De un partido con todo! ¡Con todo lo que el árbitro, bendigo Atlante, le dio a este juego, expulsando Tigre, y cae el segundo gol! ¡Cae el segundo gol! ¡No puede haber palabras! ¡No hay más que emociones! Emociones que llegan hasta el fondo del corazón, cuando uno ve un equipo, que se parte el alma con tanto, tanto que es Tigre, en este encuentro. ¡Hay que meterse al campo para sacar en hombro a estos bravos jugadores de los Tigres! ¡Este partido hay que sacarlos en hombro, de veras! ¡Qué encuentro sensacional! ¡Gol! ¡Van a expulsar a los jugadores de Tigre! ¡Gol! ¡Espulsan a Ramíno Lima! ¡Van a expulsar a Ramíno Lima! ¡Camisa número 21! ¡Cuantando tres minutos para terminar el partido! ¡Van a expulsar a Martín Zúñiga! ¡A un balazo de Hugo Sánchez, reculga de la pelota! ¡Y se queda con ella de manera sensacional! ¡Van a expulsar a Ramíno Lima! ¡Ahí está avanzando el Atlante! ¡La toca para Rubén Omar Romano! ¡Tira con Quintillo! ¡En el último momento! ¡Se está quedando con la pelota de manera sensacional! ¡Se Rubén Omar Romano toca el forro a la pelota! ¡La va a tirar el Atlante! ¡Sigue en el área! ¡Tiro fuera por la línea de meta! ¡A ver quién hizo ese tiro fuera por la línea de meta! ¡Este es el último! ¡Quién hace ese tiro fuera por la línea de meta!